¿Qué posibilidades puedes tener tú si todas las esferas y las posibilidades que tienen te discriminan? Entonces, no puedes acceder a salud, no puedes acceder a justicia, no puedes ni siquiera acceder a protección. Porque cuando llegas ante un funcionario, la pregunta es, ¿te va a atender en base a la labor institucional o te va a atender en base a los valores de la Biblia? Y esto lo hablo y lo digo desde la experiencia y todo lo que hemos identificado. Entonces, ¿de dónde saco yo las posibilidades? ¿Qué posibilidades? Y por eso es que me gusta mucho el trabajo que hacen las organizaciones cuando en diferentes informes resaltan mucho una palabra, el sobrevivir. Y las personas LGBT sí que interpretan muy bien lo que significa sobrevivir, porque no tienes posibilidades. Ahora imagínate, esto es en general. Ahora, si lo colocamos de letra por letra o por cada orientación y cada identidad, te das cuenta que cada letra y cada identidad la va pasando cada vez, unos más peor que otros. Si haces pública tu orientación sexual, claro que hay un señalamiento, hay una condena, pero ahora imagínate vivir la identidad y la orientación en carne propia, a vivo y a todo color, en donde te puedes colocar como en un blanco perfecto de ataques, violencia, desigualdad e inclusive la misma muerte. Entonces, yo creería que las posibilidades para las personas LGBT tienen que venir desde la transformación de las políticas públicas. Y las políticas públicas nos tocan todas las esferas de la vida. Nos tocan la educación, nos toca la vivienda, nos toca el trabajo e inclusive, nos toca hasta el simple hecho de cómo accedo a bienes y servicios, y aquí lo hablo por la población trans. Comprar un simple chip en este país es exponerte a un sinfín de ridículo y de vergüenza. Entonces, te preguntas, en un país donde me limita al goce del acceso de bienes y servicios, ¿qué posibilidades tengo si ni siquiera el mismo Estado me la reconoce? Dentro de la población LGTBIB, es pues quienes están más jodidos, en realidad son los que están en la pobreza, todavía son juzgados también por un color de piel, es todavía por tener manerismos o alguna manera, entonces de esa manera es como que esa población está más jodida, por decirlo así. Después tenemos, todavía es en una sociedad heteronormada, machista como la que tenemos, sí, es el gay que está tranquilo, es el gay que es chelito, el que no se le nota ningún manerismo, él es el que tiene privilegios, privilegios para acceder a toda esta parte, el sector de justicia, salud, educación, en realidad le digo, no es juzgado por nadie, pero ¿qué pasa en la población trans? Claro, es bien difícil poder acceder a toda la parte de todos los servicios de justicia, sobre todo con el reconocimiento del nombre, ahí lo tenemos, uno, es también porque en los documentos no coincide el sexo o género que aparece ahí con lo que miran, entonces ahí también tenemos ahí otro gran dilema, es con la parte de salud, el acceso, es también, es para algunas poblaciones, es más fácil poder accesar alguna esta parte de los servicios, en educación también, es a pesar de que hay políticas y algo sobre la no discriminación y todo esto, pero es, yo creo que podemos hablar aquí y decir, podemos crear un montón de políticas, políticas y leyes y en realidad puede estar lleno de, la asamblea puede estar llena de miles de documentos bien chéveres y bonitos redactados, pero hace falta sensibilización y si esto no baja en realidad a las personas, en realidad todo eso queda engavetado. Donde hay un privilegio, un derecho es negado, entonces cuando nosotros empezamos a ver estos entornos, si ustedes consultan documentación bibliográfica, pareciera que no ha cambiado nada o los cambios han sido levemente significativos, porque si nosotros empezamos a consultar bibliografía del 2012 al 2022, podemos encontrar que hay una clínica legal de derechos humanos de la Universidad de Berkeley, que nos empezó a hacer un compendio de cómo se encontraba la situación de la salud, la educación, el derecho al trabajo y desde ahí nos empiezan a decir, por ejemplo, los procesos de estigmatización que sufren las personas, tal como decía Amalia, que dependiendo de las letras de cada uno de los colectivos se sufren o se experimentan diferentes tipologías de estigmatización y cuando nosotros nos venimos a la actualidad y vemos unos estudios de casos que ha publicado Concavistrans en conjunto con Ormusa, empezamos a ver que a pesar de que han pasado los años, a pesar de que haya habido ciertas diferencias significativas, todavía esos procesos se siguen viviendo y nosotros podemos ver en esos documentos que han publicado Concavistrans en conjunto con Ormusa, vemos que la diferencia se empieza a ver como un triángulo invertido, nosotros empezamos a ver que entre las denominaciones homosexuales, ya sea de hombres y mujeres, se empieza a vivir algún tipo de estigmatización, pero cuando vamos y bajamos por esa pirámide invertida y nos colocamos en la esfera de lo trans, además ahí nosotros empezamos a ver que la cosa ya se pone bien peluda, como se diría popularmente, ¿por qué? porque se empiezan a reforzar los procesos de estigmatización. Hay violencia de los vecinos, hay malas miradas, bueno las delincuentes son estas, que viven estas dos mujeres solas, ¿por qué viven estas dos mujeres solas? Incluso han habido casos de detenciones de mujeres en su misma colonia por ser pareja acusadas de prostitución, o sea porque son mujeres que no tienen hambre, entonces son mujeres solas, entonces son prostitutas o lo que sea, entonces y todo esto que pasa también por el color de piel, pues también es porque a dónde estamos, pero a dónde nos han tenido, nos han situado, pues porque, o sea no hay garantía, hay un trabajo digno, entonces tampoco podemos ir a, digamos, vivir en esta sociedad de élite, no me van a decir nada, porque ahí sí que todo el mundo puede hacer y vivirse la libertad que quiera, entonces la libertad es comprada también, pues o sea, porque entonces todas estas poblaciones vulnerabilizadas por la pobreza, por ser parte de la comunidad y todo esto, pues toca doblemente, entonces yo no me atrevería a hablar de un acceso a la justicia porque, o sea, me atrevería a decir que es nulo, tal cual, nombrado, porque no es nombrado para nosotras, no están hechos para nosotras y para nosotros y tampoco hay una sensibilización de la población que está atendiendo este tipo de casos, por ejemplo, y mucha gente, muchas mujeres, muchos hombres, mujeres trans, no se pueden ni siquiera denunciar, pues porque entonces uno va ahí y vuelve a ser objeto de burla y a tú la mereces por machorra y ahí veándola bajan a una de esas palabras.